La tercera pareja Ahí va creciendo su ingreso Estos jóvenes Que vienen con una sonrisa Muy contentos de formar parte De este elenco que pasa Y la Guarda pareja Nuestra mano Elías Y nuestra mano Mayri Ahí están Estos jóvenes De su ingreso a la casa del Señor Porque preparan El pasadizo Porque con ella entrará La novia y el novio Va a hacer su parte La quinta pareja Nuestro hermano Nelbe Y nuestra hermana Hayley Ahí están Haciendo su ingreso Con pasos sinceros Con pasos de calma Porque para casarse No hay que apurarse La sexta pareja Que se va preparando Nuestro hermano Kenny Y nuestra hermana Angeli Ellos vienen con pasos lentos Porque en esta decisión Hay que ser Paciencioso No apurarse Porque este es un pacto Un contrato No para un mes Para un año Ni para diez Sino para toda la vida Y estos jóvenes Con esos pasos Lentos Le dicen a la pareja Para esto No te apresures Necesitamos tener paciencia Porque el amor Todo lo espera Sabe esperar ¿Dónde están los aplausos De la iglesia del Señor? En esta noche Maravillosa Estos jóvenes Pasan Para dar realce Al ingreso Que pronto se acerca El ingreso De una novia Que viene A decirle al Señor Con sinceridad En el corazón A formar un pacto Hasta que la muerte Los separe Porque esa es la bendición Que viene al lado A cada joven Y a cada señorita Que un día Formará Su matrimonio Aleluya Ahora ya tenemos A los dos A las dos filas Que decoran Este maravilloso lugar Y enseguida Vamos a tener El ingreso De la bendición Más grande Que Dios le ha dado Al hombre La palabra de Dios Y para esto Nuestro hermano Un niño Hace su ingreso Con la palabra De Dios En sus manos Diciéndole A la pareja Que esta Biblia Es el que va a iluminar Cada día Su matrimonio Va a iluminar En el momento Que ellos tengan Que pasar Situaciones Esta palabra Les va a guiar En todo instante En el día En la noche En las semanas En los meses Y los años Puesto los aplausos Porque ingresa En la mano De este niño La palabra de Dios Que gobierna Todo matrimonio En este mundo Y enseguida Y enseguida También tenemos El ingreso De una niña Que trae Los símbolos De amor Eterno La niña Que hace su ingreso Con los aros Para que Porque con esto Van a sellar Su compromiso También Hay una princesa Haciendo pasar Los aros Es un amor Sin fin Un amor Que no termina Mientras se mantenga En vida Es el pacto Que se hace Cuando uno Se acerca Delante de Dios Con la Maravillosa Bendición Más grande Después de la salvación Y es tener Una compañera Y ahí estamos Viendo el ingreso De una niña Traendo los aros Para que Este compromiso Deja Un recuerdo Que siempre Les va a hablar De que el amor Que ellos profesan Es un amor Que solamente Va a terminar Cuando la muerte Los separe Es un pacto Que no termina En pocos días Sino con el fin De los días De uno Y se va listando La tres manitas Que va a hacer Su ingreso Con los tulipanes Y ahora La otra manita Con los tulipanes Se va Entrando ya Ahí viene Traendo Un ramillete De tulipanes Para poner La mano De los jóvenes Para que así Decorar Este lugar Este ambiente Porque es un ambiente Maravilloso Hermoso Ahí están Las niñas Haciendo su ingreso A este hermoso lugar Gloria Gloria Damos al Señor Ahí nuestra manita Va haciendo Su entrega De unos tulipanes A nuestros jóvenes Así como estos jóvenes Un día En la presencia Del Señor Habrán ángeles Que formarán Filas Para que la novia Del cordero Ingrese Lo dice Isaías Capítulo 26 Cuando se diga En el cielo Abre las puertas Porque entrará La gente justa Guardadora De verdades Será maravilloso Esa moda Del cordero Hoy reflejamos Esa escena En este lugar Y nuestra manita La dama de honor Nuestra hermana Que se acerca También Para hacer su ingreso La dama De honor Y nuestra manita Ya está También En el pasadizo Traendo el buquete La cual Nuestra hermana Que esta noche Encontrae El matrimonio Déjame fuerte Aplauso Al Señor La hermana Te va a ser Ventecible Con este buquete Para el próximo Matrimonio Gloria Damos al Señor Aleluya Gloria Gloria a Dios Ahora si Ya llegamos A la parte El novio Está un poco Nervioso Pero se va Distando Los respectivos Los padrinos Ustedes Te va a ser